Música Variada feria agroalimentaria la que se desarrolla este domingo 16 de junio en el municipio de Cerralbo bajo el título Castillo de Cerralbo, segunda edición en la que se dan cita a 25 expositores en su mayoría de productos agroalimentarios aunque no faltó la artesanía algunos de ellos dedicados a la cerámica o la bisutería también de artículos de decoración cabe destacar la calidad y variedad de la oferta pues no faltaron las conservas, miel, pan, pastas y dulces quesos, vinos de la denominación origen Arribes y aceite de oliva, ropa, joyas, bisutería, juguetes artesanos, etc. lo que hace de este certamen un lugar atractivo para adquirir cualquiera de sus productos sirviendo de reclamo a muchas personas procedentes de municipios de la zona además la feria agroalimentaria Castillo de Cerralbo cumple también su segundo objetivo y no es otro que dar a conocer su rico patrimonio histórico y arquitectónico también nobiliario, apartado en el que destaca el famoso marquesado de Cerralbo la alcaldesa del municipio Cristina González agradeció la participación de los expositores y la presencia de autoridades entre los que se encontraban los diputados provinciales de deportes y de turismo Jesús María Ortiz y Juan Carlos Zaballos respectivamente así como la alcaldesa de San Felices de los Gallegos y los alcaldes del Umbrales Sobradillo, La Redonda, Baño Várez y Olmedo de Camaces además de varios concejales de algunos de los municipios de Lavadengo en su intervención la regidora agradeció el apoyo de la Diputación de Salamanca para la realización de la feria tanto el económico como el simbólico con la presencia de los dos diputados la escuchamos Buenos días y bienvenidos a todos estamos aquí para inaugurar la segunda feria de Castillo de Cerralbo y quiero empezar agradeciéndolo primero a los están que nos acompañan hoy que bueno pues hacen un esfuerzo porque vienen de diferentes puntos de la provincia y estarán aquí durante toda la mañana luego agradecer también la participación o el que me acompañen todos estos compañeros porque para nosotros es súper importante mantenernos unidos para intentar sacar a flote esta zona que está como un poco más muerta y la queremos revivir y luego agradecer por supuesto la presencia de los dos diputados tanto Jesús Mari como Juan Carlos que su presencia aquí también es importante porque bueno supuestamente la Diputación nos apoya en todas estas iniciativas y nada pues que tengamos una buena feria que todos vendan bastante para poder repetir el año que viene y que muchas gracias por estar aquí a todos vosotros Asimismo Ortiz agradeció la invitación al acto y dio la enhorabuena a la alcaldesa por organizar esta feria por lo que le animó a darle continuidad Desde la Diputación tengo que decir que hemos venido a apoyar todas las ferias que hacemos en la provincia de Salamanca Me acompaña el diputado de Turismo que algo tiene que decir también en la feria de Cerralbo que es la feria como es agroalimentaria de el castillo de Cerralbo Conocemos la situación de Cerralbo, conocemos esta zona y desde la Diputación estamos apoyando todas las ferias que se hacen a lo largo y ancho Sabéis que hay partidas para apoyo a estas ferias como en el resto de los pueblos que las venimos desarrollando y hoy la Diputación con la presencia del compañero diputado de Turismo y yo como diputado de la zona estamos a apoyar y en este caso al buen hacer de la Corporación Municipal de Cerralbo la alcaldesa, los concejales que estáis que creo que estáis haciendo una tarea importante defendiendo lo vuestro luchando por vuestro pueblo habéis llegado todos nuevos al Ayuntamiento en este año y Cerralbo yo creo que lo está anotando así que de parte de la Diputación del Presidente que hoy no podía estar aquí porque estaba en otro municipio también en otra feria hemos querido venir a expresar nuestro apoyo al municipio de Cerralbo como no también el agradecimiento a todos los compañeros que venís de otros pueblos como me ocurre a mí apoyar a la Corporación de Cerralbo y como no también el agradecimiento estamos hablando de 25 expositores alimentarios culturales, artesanos que hoy han querido venir aquí a desarrollar esta feria a lo largo de todo el día y lo importante es que gracias a ello tenemos esta feria que supone desarrollo para nuestra provincia desarrollo para una comarca y para un pueblo como estamos aquí en plena zona del Abadengo como es Cerralbo y lo que queremos es expresar nuestro apoyo por parte de la institución provincial a la que nosotros estamos y que evidentemente ¿qué sería la Diputación si los 362 alcaldes que es a los que nos debemos? Enhorabuena alcaldesa dile a tus concejales que lo están haciendo muy bien que sigan así y que estamos a apoyarte Por su parte el diputado de Turismo Juan Carlos Zaballos destacó los recursos turísticos de las Arribes a la vez que felicitó a la alcaldesa de Cerralbo por el nombre elegido para esta feria pues contribuye a la promoción de la historia y el patrimonio arquitectónico de la localidad Poco más puedo decir efectivamente felicitar a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Cerralbo por esta iniciativa es trabajar por el territorio es poner en valor los productos agroalimentarios poner en valor la artesanía y los artesanos del territorio y desde luego que allí donde haya gente como vosotros que trabajáis por el territorio por crear riqueza en el territorio por promocionar nuestros productos desde luego que allí siempre estará la Diputación Provincial En la Diputación estamos trabajando con varios de los productores que pertenecen a nuestro club de promoción del producto que es Salamanca en Bandeja estamos trabajando también para promocionar los productos artesanales y ahí seguiremos trabajando muchísimas gracias aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos los alcaldes y a todas las personas que hay aquí de Cerralbo y de Las Arribes apenas llevo un año de diputado ya he venido varias veces sobre todo el compañero Jesús Mar y se preocupa de que venga mucho a su zona a su comarca a su territorio y tengo que decir que me encanta es una tierra con una riqueza natural paisajística cultural extraordinaria también arquitectónica alcaldesa le felicito por el nombre de la feria porque reivindica el patrimonio de Cerralbo Feria Agroalimentaria Castillo de Cerralbo y lo dicho gracias por vuestra hospitalidad invito a toda la comarca incluso a toda la provincia de Salamanca hoy es para pasar un gran día en Cerralbo gracias 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 finalizado el acto inaugural las autoridades visitaron uno por uno los expositores que participan en esta segunda feria agroalimentaria Castillo de Cerralbo para finalizar con un vino español ofrecido por el ayuntamiento los actos estuvieron amenazados por el joven tamborilero Andrés García del Arco el broche a la feria lo pondrá esta tarde la actuación del grupo de folclores Arraigo Fol actividad prevista delante del granero a partir de las 6 de la tarde de las 6 de la tarde de las 6 de la tarde Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.